El deseo de estar junto a ti Ya no lo puedo aguantar Me derrito cuando escucho tu voz Y es que ya ni te puedo mirar Si supieras lo que pienso yo Cuando pasas frente a mi Me dirías que estoy loco de amor Y es verdad que estoy loco por ti Cuanto tiempo he pasado yo Merodeando tras de ti Dame un beso que estoy loco de amor Pues sin ti ya no puedo vivir Loco, loco, solo por un poco de amor Dame tu corazón que muero de dolor Loco, loco, solo por un poco de amor Dame tu corazón que muero de dolor Loco, loco, solo por un poco de amor Dame tu corazón que muero de dolor Loco, loco, solo por un poco de amor Sabes que sin ti yo muero Si no estás conmigo yo me desespero Loco, loco, solo por un poco de amor Muda, doblar tu cuerpo Muda, lugar tu cuerpo y besarte tus labios Nena linda sabes que muero por ti Loco, loco, solo por un poco de amor Dame tu corazón que muero de dolor Nueva fuerza